Todavía totalmente con las computadoras y la conectividad necesarias. Y otra, de carácter político, que nos exigía mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso electoral trascendente para el país. Prudencia que se fincó en las leyes electorales y no en el capricho. Supervisión y asesoría técnica pedagógica en la educación básica habrán de llevarse en los días estrictamente programados. No se difiere, no se detiene el 20, 21 y 22 de junio como lo ordenó en marzo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Reglas, el que no vaya a proceso de evaluación no tendrá plaza.